Che Guevara, Ernesto Guevara por aquellos mismos días formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba dijo lo siguiente, cito un cuadro y todos ustedes son cuadros y deben serlo cada día más, debemos ser cuadros pero ustedes son delegados, los voceros es como la vanguardia del frente primero de ataque en la ofensiva, en el avance decía el Che Guevara un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa percibiendo además las manifestaciones que ésta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas fin de la cita quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora y de la cual depende el futuro de nuestra revolución camaradas, compañeros, compañeras una revolución no puede depender de un hombre de una mujer no, sería muy vulnerable no puede depender de una cúpula una élite o una vanguardia esclarecida no una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo y ese pueblo esa masa popular debe generar en su propia dinámica como decía Antonio Gramsci bueno, los cuadros los cuadros y las estructuras la maquinaria la idea los motores los núcleos los cuerpos revolucionarios o sea, tiene que ser tiene que ser la base fundamental la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución y bueno, cuando hemos decidido hacer este esfuerzo es porque estamos reconociendo que ahí tenemos una debilidad una debilidad que no hemos podido bueno, solucionar o reducir en estos años por distintas circunstancias por las mismas etapas que hemos venido viviendo ein u u u u u